Cuando el viento sople y venga la lluvia No te desanimes, recuerda las tormentas y como pasaron Y anímate, que se rellene en tu alma la semilla y promesas Y no desprecias el agua, alábalo y tu dolor, confía en el Señor Hay razones para la lluvia Pues deja que llueva cuando la vida es difícil y no encuentras la salida Deja que llueva, sé fuerte en fe y no te dejes arrastrar Con su agua pura nos limpiará de toda impureza Cuando la lluvia sea dura y tus penas se hacen largas Mira hacia arriba y anímate Regocíjate en tu dolor, sé fuerte la fe y recibe la lluvia Pues deja que llueva cuando la vida es difícil y no encuentras la salida Deja que llueva, sé fuerte en fe y no te dejes arrastrar Con su agua pura nos limpiará de toda impureza Cuando la lluvia sea dura y no te dejes arrastrar Cuando la lluvia sea dura y tus penas se hacen largas Mira hacia arriba y anímate Regocíjate en tu dolor, sé fuerte la fe y recibe la lluvia Yeah! 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 Gracias por ver el video.